Voy a recibir a los concejales, ya Olga está en camino, me acaban de decir, está atrasada. ¿Cómo le va el concejal, José? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? El concejal Nostala, buen día. Buen día. Bueno, el debate parte de su candidato, es decir, a partir abrió el debate en la nota publicada el fin de semana. Servicios públicos, municipales, privados o en manos del Estado, como están. Me refiero a la CRECE y a la TAMSE. ¿Arrancamos? Sí, arranquemos. Mire, lo que el radicalismo está planteando a través de nuestro candidato es que el senador Mestre son servicios públicos eficientes. No estamos planteando la vieja discusión que se pretendía dar o que se daba en la Argentina de los 90 de privatista o estatista. Estamos planteando la necesidad de que los recursos que pagan los vecinos a través de sus impuestos se vuelquen en la apropiada o correcta prestación de servicios. Y cuando uno analiza que la empresa TAMSE surgió en su momento por un fracaso rotundo, porque no es que uno quiera estar mirando siempre para atrás, pero la gente tiene que saber que TAMSE es producto de un fracaso de una licitación que llevó adelante el gobierno del doctor Cameron y el gobierno de la señora Ruitor, porque en esa época eran socios políticos, fracaso y a partir de ahí acuden a una salida de emergencia TAMSE por un año. A posteriori, lo que nosotros creemos que ha sido una equivocación, el gobierno del doctor juez la prorroga por 99 años de vida y hoy nos encontramos con una empresa que tiene un déficit aproximado de 90 o 100 millones de pesos, producto de muchos años de medidas desacertadas. Entonces, ante la posibilidad, ante la oportunidad que va a tener el nuevo intendente, quien resulte electo, obviamente yo hago toda la fuerza porque se ameste, pero que finalmente resulte electo, de redefinir todo el sistema de transporte en función de las necesidades de movilidad, no sólo de la capital, sino del área metropolitana, nosotros hemos planteado que nuestro partido va a llevar en la plataforma la necesidad de que esa nueva redefinición del transporte incluya la concesión de lo que hoy explota Ciudad de Córdoba, de lo que hoy explota Coniferal y de lo que hoy brinda el servicio, la empresa TAMSE. No porque creamos que lo público lo privó, sino porque nos parece que esa plata que el municipio destina en subsidios, que son entre 80 y 100 millones de pesos, bien podría, bien podría ser destinado a un montón de problemas que hoy padece la ciudad y que creemos que son absolutamente prioritarios. Esa es nuestra propuesta y que obviamente la vamos a poner en consideración de la gente. Nos traen a ustedes por qué no adhieren a esta postura de volver el servicio que antiguamente prestaban otras empresas en lugar de la TAMSE al sector privado y sí seguirlo en manos del Estado. A nosotros Lagarto nos parece que fue una medida acertada darle vida a la TAMSE. Lo acaba de explicar el concejal cómo fue la historia, cómo nace la TAMSE, fue obviamente por el fracaso de la gestión de empresas privadas. Cuando el doctor juez asume en el año diciembre del 2003, se encuentra con esta empresa que tenía 802 empleados y 60 colectivos que no funcionaban. Había que tomar una decisión, más del 35% de la ciudad no tenía transporte. Desde Villa Libertador hasta la zona de Mosconi, una zona enorme, enorme, el sector de la ciudadanía que no podía trasladarse. Bueno, juez tomó la decisión de darle vida a la empresa y compró 250 unidades cero kilómetro. Obviamente que hubo que contratar personal para que maneje estas unidades porque no alcanzaban. De estas 802 personas que heredamos de la época de Cámara, 199 tenían carpetas médicas y 22 carpetas médicas prolongadas. Más de 200 personas no estaban en condiciones de trabajar. Bueno, se le da vida a la empresa y yo creo que fue muy bueno el servicio. Esto lo dijeron los usuarios, muchísimas oportunidades, porque de no tener nada a tener un servicio con unidades cero kilómetro y en un vasto sector de la ciudad, creo que fue muy importante. Pero ¿qué decimos nosotros? Que el hecho no termina con ser una empresa del Estado. Tiene que haber un manejo que sea eficiente, que sea austero, que sea muy transparente y que haya controles. No puede pasar lo que está pasando en esta gestión de que haya casi más de 100 millones de pesos que no se hayan rendido, de dinero que le dio el municipio en concepto de subsidio a la TAMSE y no lo hayan rendido. Pero da la sensación que la municipalidad o el Estado, me refiero al Estado en general, es incapaz de lograr esos objetivos. Yo creo que no, creo que lo logró y con creces en aquel momento. Mire, yo creo que una de las prioridades que tiene la ciudad de Córdoba, la ciudadanía, aparte del servicio de cloacas, servicio de luz, es el transporte. Si usted camina y va a los barrios más humildes, la gente, el único modo de trasladarse, de llevar a los chicos al colegio, de ir ellos al médico, de trasladarse a los hospitales, de ir a trabajar, de ir a buscar trabajo, es el transporte público de pasajeros. Es una prioridad. Si no lo garantizan los privados, obviamente que lo tiene que garantizar el Estado. Siempre lo decimos. En cualquier lugar del mundo, en el primer mundo, el transporte es deficitario. Ahora, y por qué usted piensa... No tiene por qué dar ganancias, no tiene por qué dar ganancias. Económica. El rédito debe ser social, Lagarto. En esto creo que lo logramos. Le pregunto a Cossar por qué razón el sector privado se va a interesar en un recorrido que no es rentable. No, pero es que en realidad, obviamente, si nosotros pretendemos solamente privatizar o licitar lo que hoy explota, TAMSE va a ser muy difícil. Es decir, lo que hay que hacer a partir de esta oportunidad que se da producto de que se cumplen los 10 años de Califera, la única empresa que tiene un contrato aprobado por el Consejo Deliberante, de que se cumple, en realidad lo podemos haber hecho antes, Ciudad de Córdoba, que tiene un contrato precario, es licitar todo el sistema. Porque, a ver, que alguien... Obviamente que ante la ausencia del privado, el Estado siempre tiene que estar presto a cubrir la prestación de todos los servicios. Pero que alguien me explique cuál es la diferencia entre los 2 pesos con 50 que paga el usuario para subirse a Conifera, a la ciudad de Córdoba, o a TAMSE. La diferencia, ¿sabe cuál es? Los 100 millones de pesos que salen del municipio para subsidiar la empresa estatal TAMSE. Ahora, con una licitación bien hecha, con tiempo, nacional e internacional, convocando al sector privado, mezclando y dando de nuevo, entendiendo que a Córdoba ingresan diariamente 400.000 personas del Gran Córdoba. Que no podemos pensar en un sistema de transporte de manera aislada, sino que tenemos que hablar con el área metropolitana. Que los pliegos no tienen que obedecer a un capricho, porque el colectivo, uno no se le va y te dice, hoy me voy a dar una vuelta en colectivo. Se lo toma por una necesidad, con lo cual, los pliegos tienen que ser hechos en función de la necesidad de la gente. No los pliegos que hizo Cámerat, que se hicieron en función de la necesidad de Cámerat y del gobierno de turno. Por eso fracasó esa licitación. Por eso fracasó la licitación de Crece. No se hicieron los pliegos en función de la necesidad que tenía la ciudad y lo que podía pagar la ciudad. Se hicieron los pliegos en función de unos delirios que había en su momento y por ende, obviamente, nadie se presentó y desembocamos en Crece, que es el otro tema que usted va a preguntar. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Señores, se cumplen 10 años, por eso los contratos tienen un plazo. A partir del cumplimiento de estos contratos, hay que rediscutir todo el sistema de transporte. Y yo estoy seguro que si se hacen pliegos a la altura de las circunstancias, el sector privado va a estar interesado en presentarse, el boleto va a seguir valiendo igual para las tres empresas y esa plata el municipio la va a poder volcar en todas las cuestiones que hoy nos están faltando. Vuelvo a repetir, no es una cuestión de estatismo privativo, es una cuestión de eficientizar y gastar de la mejor manera los recursos de los cordobeses y ese es nuestro planteo. Bueno, la saluda a Olga que se reincorpora, se incorpora. Buen día, ¿qué tal? Yo quería darle un claro ejemplo de lo mal administrar una empresa privada, en este caso un servicio público, como fueron los trolebuses. Los trolebuses, hasta la mitad de la gestión de juez, estaban privatizados. Una empresa Trolecor, y usted sabe, Lagarto, que se vino tan abajo el sistema, hace más de 10 años que no se le hacían mantenimiento a las subestaciones transformadoras. Son las estaciones que alimentan el sistema. Y hay un gran riesgo, no solamente para la prestación de servicios, sino para la seguridad, tanto de los que conducen como de los pasajeros. 10 años que no se le hacía mantenimiento. Y había más de 15 coches que estaban arrumbados, tirados en un cementerio, que la empresa privada dejó que se caigan y no los levantó. Tenían obligación de comprar, por contrato, trolebuces. Compraron trolebuces chino, de la peor calidad. Nadie compraba estos trolebuces. Usted sabe que en época húmeda o de lluvia arrancaban solos. Había que ponerlo en un rincón para que no se corran riesgos. Esto es lo que digo, de mire usted lo que hace una empresa privada, la diferencia con el Estado. El Estado tiene la obligación de dar un servicio con la seguridad, con el confort, como corresponde. Y creo que ahí hay un buen ejemplo de un buen manejo de una empresa estatal con respecto a un servicio público como es trolebuces. Bueno, pero usted entonces hay que plantear una versión mixta, digamos. Porque COSAR plantea un replanteo general del sistema de transporte que sea únicamente privado. Es decir, barajar y dar de nuevo. Nosotros queremos que la TAMSE siga estando en la órbita del Estado, por supuesto. Y los que son privados que hacer una reingeniería, reformular, volver a licitar. Y si es necesario licitar, hay que licitar los corredores. Pero siempre teniendo en cuenta la empresa TAMSE como una empresa que debe permanecer. La empresa TAMSE que hoy tiene, le repito, el 35% del servicio de toda la ciudad, estamos convencidos de que tiene que seguir en órbita del Estado. Bueno, Olga, te reincorporo a la charla y para conocer cuál es la visión de ustedes. ¿Se estatiza? ¿No se estatiza? ¿Se mantiene la TAMSE? ¿No se mantiene la TAMSE? ¿Se baraja y se da de nuevo? ¿Cuál es la visión que tienen desde tu grupo? Bueno, nosotros si nos tocara gobernar, lo que hemos planteado para el sistema de transporte, teniendo en cuenta que las concesiones no se vencen todas juntas, sino que con Iferal se venza ahora en septiembre y que tiene un juicio ganado con la municipalidad, Ciudad de Córdoba tiene un contrato precario que se vence el año que viene y la TAMSE que es privada. Desde el punto de vista de lo que es el sostenimiento del sistema, la ciudad de Córdoba es igual que todas las ciudades del interior, se mantienen en la mayoría de los casos un 50% con los subsidios nacionales y después con lo que les toca del boleto. Desde el punto de vista de las ordenanzas, de lo que es el sistema de distribución social, del costo del transporte, creemos que todas las ordenanzas que hemos logrado en el Consejo Liberante el año pasado y el anteaño están buenas, o sea, quiénes pueden viajar gratuitos, cuánto es el boleto escolar, etcétera, creo que eso quedó ordenado. El desafío es hoy, ¿qué hace con la TAMSE? En nuestro caso planteamos concretamente, la línea A de los troles de la TAMSE sería lo único que nosotros no privatizaríamos, pero sí querríamos que el Giacomino cuando se vence septiembre el contrato de Coniferal no lo prorrogase, como dice un articulito que te tengo que prorrogar 10 años, etcétera, porque lo tengo que hacer en las mismas condiciones, y lo que hay que redibujar son los recorridos nuevos para que abarquen a todos los barrios que en 10 años han cambiado en la ciudad de Córdoba y que la gente no está recibiendo el servicio. Y hay que cambiar la exigencia de las frecuencias, porque hay un problema en la ciudad entre las 6 de la mañana y las 9, y entre las 5 y las 20, en donde todo el mundo viene y a esa hora todo el mundo se va, y los que están cerca de la salida de línea, en 40 minutos llegan, pero los que no, tienen que esperar el otro colectivo, se les va una hora y pico, a veces dos, en poder acceder al transporte público de pasajeros. Ahora, ¿por qué nosotros en la TAMSE privatizaríamos la TAMSE y dejaríamos los troles como una empresa municipal? Sí, troles que a la larga dejarán de ser troles para nosotros. ¿Por qué? Porque creemos que han pasado los años y ninguna administración del color que haya sido ha podido realmente manejar con eficiencia y eficacia esta empresa. Y hay nichos que son muy difíciles de controlar, de talleres chapo y pintura, compra y venta de repuestos, etcétera, que yo veo muy difícil de controlar eso. Habría que poner inspectores de inspectores, etcétera, y que me parece que como al empleado del transporte, aunque sea municipal, lo rige un convenio colectivo, yo no le estoy haciendo tener miedo o riesgo de que les voy a cambiar las condiciones laborales. Sigue siendo el convenio colectivo de la UTA, por lo tanto, en la relación laboral no hay peligro. ¿Y en los troles por qué lo dejaría para el municipio? Primero, porque todo es mano de obra femenina. La mayoría son jefas del Estado y todavía la sociedad no tiene incorporado para sí que es natural que haya muchas choferas en cualquier línea de ómnibus, mujeres, o en el servicio de taxi, o en el servicio de remis. Entonces creo que esto es un reaseguro para nosotros y lo que sí haría, y por eso estoy de acuerdo con lo que ha hecho Giacomino hoy de comprar los ómnibus articulados, porque entre un trole que ya están obsoletos, que cuesta comprar uno nuevo o más o menos, un millón contra 300 mil, que cuesta un articulado que me transporta la misma cantidad de gente, y que en el caso de hoy, que por qué yo felicito que se hayan comprado estos ómnibus articulados, más allá que nos explicarán cómo lo hicieron, no lo hicieron, etc., es porque para poder llegar a Villa Libertador, donde tengo ahora el hospital, tengo que alargar la catenaria para que venga un trole. Como yo estoy convencida que hay que mantener a los que tengo hasta que tengan la vida útil, pero están en desuso, el mantenimiento es carísimo, no tengo los repuestos en el mercado como cualquier otro articulado, pero sí dejarme la línea A para que, a medida que ya no pueda más mantenerlos y renovarlos, porque los que tenemos van a durar muchos años más todavía. Ahora, cuando se trate de unidades nuevas, yo compraría articulados, para el mismo recorrido. ¿Y qué haría por ser una empresa municipal? Que en los horarios que no son picos, como ando con los asientos desocupados, yo a cada turista que quiera recorrer la ciudad, le doy en la línea A, lo puede hacer gratis, tome el carné y vaya y venga, y esto es lo que haría si yo fuera ese intendente.